Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras. Con quien estés, con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás 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 la mirada mía y buscarás. Y negarás que tú me has dado algo de mí ¿Con quién estás? Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Algo 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 de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti En mi casa y en mi casa Algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal. Llamó bajo el manto de la oscuridad. Tarde o temprano algún sueño se cumple. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. ¿Quién, si es suyo el error, no llama a quien ama y le pide perdón? Y a quien no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz. ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? Tarde o temprano algún sueño se cumple. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano algún sueño se cumple. Tarde o temprano algún sueño se cumple. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó. Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, si nos vemos algún día, evitarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? ¿Quién no tuvo un romance en un rincón de un portal? ¿Y amor bajo el manto de la oscuridad? ¿Y tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble? ¿Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón? ¿Quién si es suyo el error no llama a quien ama y le pide perdón? ¿Y a quién no le faltó el valor y colgó el teléfono al oído su voz? ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Quién no es capaz de perdonar? ¿Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble? ¿Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón? ¿Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple? el cielo se nuble, tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón, tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.